Muy buenas tardes, queridos amigos de Practicates.cl, espero que todos ustedes se encuentren muy, pero muy bien. El día de hoy empezamos a ver un nuevo tema que se llama Seguridad Vial. Dice, en esta unidad aprenderemos elementos de seguridad activa y pasiva que protegen al conductor de la motocicleta al manejar el vehículo como pueden ser el casco, el calzado de protección o una vestimenta adecuada. También conoceremos las exigencias mínimas que se piden al conductor y su acompañante y cómo mejorar la visibilidad de ambos. Ya, importante la clase de hoy porque habla de seguridad. Vamos a aprender a cómo escoger un casco, ¿cierto? Y vamos a aprender también cuáles son las exigencias mínimas que necesita el conductor. Así como el conductor siempre se le exige lo mismo al acompañante. Ahí tenemos una respuesta, una pregunta de las que aparecen en los test. Ya, así que echemosle un ojito, veamos de qué se trata. Elementos de seguridad pasiva. Dice que las motociclistas, que los motociclistas sin práctica pueden verse envueltos con facilidad en situaciones riesgosas. Por ello, en todo momento, usted deberá utilizar correctamente los elementos de seguridad pasiva. Conducir siempre a la defensiva. Tomar especial atención a lo que sucede en su entorno y asegurarse siempre de ver y ser visto en todo momento. ¿Qué significa esto? Conducir, perdón, utilizar elementos de seguridad pasiva correctamente. El casco tiene que ir abrochado, tiene que ser de la medida que corresponde, y tiene que estar dentro del tiempo que se debe usar. ¿Por qué? Porque los cascos, así como muchas otras cosas, van perdiendo su efectividad con el tiempo. Entre más tiempo pasa, más van, o mejor dicho, menos van protegiendo. ¿Ya? Y así en muchísimas cosas. ¿Ya? Así que mucho ojito con eso. Después dice que debo conducir siempre a la defensiva. ¿Ya? ¿Qué significa conducir a la defensiva? Significa que voy a conducir entendiendo, entendiendo que algo puede salir mal, entendiendo que en la calle puede haber un obstáculo, entendiendo que otro auto se podría equivocar, ¿cierto? Y yo debo ir atento para reaccionar de forma tal que esa equivocación de otra persona no termine en un accidente. ¿Ya? Muchas veces uno se equivoca, el otro va distraído y por ende no se puede evitar el accidente. En otras ocasiones uno se equivoca, el otro va atento, realiza una gestión para no chocar, por ejemplo, y evita la colisión, evita el problema, evita, ¿cierto? Tener un desenlace malo o feo, ¿ya? Mucho ojo con eso. Después me dice tomar especial atención a lo que sucede en su entorno. Tomar especial atención, ¿cierto? A lo que sucede en su entorno. Mira lo que está pasando, mira lo que puede suceder, pon atención, ¿ya? A veces hay ciertas cosas que nos deben necesariamente nos deben llamar más la atención que otras. Como por ejemplo, si yo voy en mi moto, ¿cierto? Y veo que hay un niño que está en la calle, que está solo, ¿ese niño podría atravesar la calle de repente? Puede que sí. Por lo tanto, debo prestar atención a que no se cruce en el momento en el que yo voy pasando, ¿ya? Y después debo asegurarme siempre de ver, de que yo veo bien, por ejemplo, de que mi casco esté lo suficientemente transparente para poder ver hacia afuera, ¿cierto? Y de ser visto en todo momento. ¿Qué quiere decir eso? Que mi casco, ¿cierto? También ojalá tenga los elementos reflectivos necesarios y que además ojalá sea de un color, ¿cierto? Distinto al negro, distinto al plomo, distinto al blanco, ¿ya? Aunque el color blanco se reconoce como un color claro y se supone que se ve bastante, pero desde mi punto de vista, ¿cierto? El blanco también tiende a confundirse con algunos reflejos, algunos efectos de color, ¿cierto? O con un cielo nublado, por ejemplo, hace que llame menos la atención que si fuera un casco amarillo, un casco verde, un casco rojo, o casco de colores flúor, ¿ya? Para mí, los colores que más destacan siempre van a ser los colores flúor, ¿ya? El rojo también es una muy buena opción porque el rojo activa, ¿cierto? En el cerebro, una, como una señal de alerta, como una señal de peligro que hace que si tú estás vestido de rojo, ¿cierto? Tu casco es rojo, que llame la atención de las demás personas, ¿ya? Así que mucho ojo ahí con esos aspectos. Dice, el casco protector es un elemento de seguridad primordial y obligatoria para el motociclista y su acompañante. Este evita las lesiones que se pueden producir en el cráneo, ¿ya? En caso de siniestro, incluso a bajas velocidades. Para garantizar su eficacia, los cascos de seguridad deberían estar certificados. Para empezar, el casco es obligatorio para el conductor y para el acompañante, ¿ya? Para el piloto y para el mochila o la mochila, ¿ya? El piloto o la pilota. Dice, este evita las lesiones que se puedan producir en el cráneo en caso de siniestro. Este me va a proteger incluso si voy lento. No es solo para cuando ando rápido, es para siempre, ¿ya? Ande rápido o ande lento, si me caigo de la moto, si choco con algo, podría terminar con mi cabeza impactando algún lugar indeseado. Además, 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 disculpen, pero todavía estoy con el tema de la muela. Además, el peso de la moto te puede llevar al piso y puede hacer que tu cabeza también llegue al piso. Si estás sin casco, eso se puede transformar en un accidente fatal, aunque la moto esté detenida, ¿ya? Y con casco, eso va a ser una anécdota. Entonces, el casco es extremadamente importante siempre que me voy a subir a la moto. después dice que para garantizar su eficacia, los cascos de seguridad deberán estar certificados, ¿ya? Para garantizar su eficacia, los cascos de seguridad deberán estar certificados. ¿Qué significa eso? que los cascos tienen una normativa de seguridad asociada. Esa normativa de seguridad permite que pueda saber que ese casco sirve y protege. Existen muchos fabricantes de cosas que parecen cascos, pero que no precisamente son cascos para andar en moto. Inclusive, hay cascos que en su etiqueta, en su propia etiqueta, dicen que no son para su uso en la vía pública. A veces hay cascos que son específicamente para ciertos deportes en el motociclismo y que no deberían ser usados en la vía pública porque no tienen el mismo nivel de protección. Hay un poquito de tarea para la casa, ¿ya? El casco que me guste, debo estar, asegurarme, ¿cierto? De que realmente ese casco cumple con las necesidades que yo necesito que cumpla, ¿ya? Entonces, dice que, bueno, hablando de las certificaciones antes de seguir, recuerden que las certificaciones más importantes, ¿cierto? Son las certificaciones DOT, se me había ido el nombre, DOT, I-E-C-E, ¿ya? Esas son dos certificaciones muy presentes en nuestro mercado nacional. Se entiende normalmente que la DOT es como la más laxa, es como la que la de este, ¿ya? Es como los mínimos, los mínimos, mínimos, mínimos que le podríamos pedir a un caso. Pero la E-C-E, la DOT es de Estados Unidos y la E-C-E es de Europa, ¿ya? Si ustedes me preguntan a mí, siempre me fijo en que mi casco al menos sea certificación E-C-E, porque se entiende, al menos yo lo he visto así en varias ocasiones, que la E-C-E es como un poco más exigente que la DOT, ¿ya? Ahora, ¿qué es lo que no debo usar jamás? Un casco que no tenga ninguna certificación, ¿ya? Que ni siquiera yo sé si en realidad lo fabricaron para hacer casco, a lo mejor lo fabricaron para hacer ADON, ¿ya? En algunos casos, hay empresas que fabrican cosas de muy mala calidad, ¿ya? Y que cuando son consultados de por qué fabrican eso, que es de tan mala calidad, en distintos tipos de artículos, ¿ya? Alegan que son cosas que están hechas ni siquiera para usarse, sino que para exhibirse. Por ejemplo, en el caso de un casco, podríamos encontrar cascos que son iguales a un casco normal para usarlo en la moto, pero que si lo botamos al suelo se rompe, de forma muy fácil. Y la empresa en ese momento va a decir que ese casco no es para usarlo, no es para caerse, no es para ponerse, ¿no? Sino que es para ponerlo de adorno, por ejemplo, es ornamental, ¿ya? Que puede ser, ¿ya? Tampoco es un crimen, ¿cierto? Que yo hiciera un casco, por ejemplo, imagínate que a mí me gustan los cascos de carrera y yo hago un casco con algún motivo especial, ¿cierto? Con algún diseño especial, pero ese casco no es para usarlo, ese casco es para exhibirlo, ¿ya? Entonces ahí no habría ni un problema que el casco estuviera mal o estuviera, no cumpliera, etcétera. Pero un casco que yo voy a usar en la calle tiene que cumplir con todo lo necesario, ¿ya? Y para ello mínimo que tenga certificaciones. Después dice que los cascos deben llevar impresa en su interior de forma obligatoria la siguiente información relevante. Esto quiere decir que el casco, cuando tú le sacas normalmente el acolchado, ¿ya? Llevan una etiqueta de papel pegada por dentro. A veces en dos idiomas lleva dos etiquetas, una en cada idioma. En japonés, por ejemplo, y en inglés, o en italiano y en inglés, ¿ya? Así, y así. Entonces estos cascos, ¿cierto? Deben llevar una etiqueta en su interior. En una etiqueta de papel. Deben tener la marca, el modelo y el origen. Deben tener la talla y deben tener las normas internacionales a las que se ajustan, ¿ya? La marca, ¿qué marca es? El modelo, ¿qué modelo es? ¿Ya? Y el origen donde fue fabricado. Cosa importante que no dice acá es que también van a traer la fecha de elaboración. Si usted ve que un casco tiene una muy buena oferta, 50% de descuento, por ejemplo, o 30% de descuento ya es una buena oferta en un casco, verifique que ese casco tenga una fecha de fabricación cercana a la que está viviendo. Si no es así, no lo compre. Si, por ejemplo, ese casco fue fabricado hace cuatro años atrás, a ese casco le queda un año de vida solamente. ¿Por qué? Porque los materiales de los que está construido el casco son se van degradando en el tiempo y después de cinco años se entiende que el casco ya se empieza a degradar y que ya no protege de la misma forma. Por lo tanto, ojalá use el casco dentro de los primeros cinco años después de su fabricación. Por eso es importante que cuando yo compro el casco, lo compre con una fecha de fabricación reciente. ¿Ya? Muy importante. los cascos deben llevar entonces esta etiqueta impresa en su interior de forma obligatoria. Aparte de lo que yo les dije, también les va a nombrar qué talla es el casco y también les va a decir las normas internacionales a las que se ajusta este casco. ¿Ya? Es muy importante. Tipos de casco. Independiente que no es obligatorio el casco de tipo integral, su uso es recomendable ya que son los que brindan mayor seguridad y son los únicos que protegen la cara. ¿Ya? Son los que brindan mayor seguridad y son los únicos que protegen la cara. ¿Cuáles son los cascos de tipo integral? Este famoso amigo que está acá en colores. Los rojos, color amarillo, color verde. Colores que van a ayudar a que nuestro viaje sea más seguro. Cascos que no deberíamos usar, este o esto. ¿Ya? Si bien es cierto, este casco igual me va a proteger, me va a proteger menos que este. Y este también me va a proteger, pero menos que este. Este es un casco hecho para la competición, ¿Cierto? Para el deporte, pero no está hecho para la calle. ¿Ya? ¿Por qué? Porque me deja toda esta zona al descubierto. Se puede usar con antiparras, sí, pero las antiparras igual me dejan la nariz afuera. Y me dejan expuesta la nariz a lo que haya en el ambiente. Este que está acá, muy cómodo el casco este, porque lo puedo abrir, me puedo tomar un café. Puedo abrirlo para ventilar mejor mi cara. Pero el problema es que me permite circular con el, con la cara descubierta. Y si es que yo voy con el casco en esta misma posición, andando en la moto, y de repente tengo un accidente, no, obviamente no voy a tener tiempo de reacción para poder bajármelo, ¿Cierto? Y no tener problemas, ¿Ya? Así que mucha atención con eso, queridos amigos. Este casco no es recomendable para nada desde mi punto de vista. Si va cerrado, claro que me va a ofrecer más protección, pero desde hoy en adelante, hagan el ejercicio de mirar a los motociclistas y mirar a los motociclistas que usan este tipo de casco, y cuántos de ellos lo llevan cerrado, y cuántos de ellos lo llevan abierto. Sobre todo si hacemos ese ejercicio en verano, nos vamos a dar cuenta que la inmensa mayoría los va a llevar abiertos. Por el lado del casco de motocross, ¿Cierto? La antiparra que se pone acá, no va sujeta de forma firme, de forma, ¿Cómo decirlo? De forma fija, al casco. Por lo tanto, se puede mover, ¿Cierto? Y podría, inclusive, bajar aún más su protección. Va puesto con un elástico, etcétera. Ya está, la antiparra es más que nada para protegerme del polvo, del barro que me pueda saltar en la cara, etcétera. Y en el caso de este casco que está acá, es un casco que me protege mucho más, porque no deja nada afuera de mi cara. Y no me permite abrir, ¿Cierto? Totalmente el casco. Me permite abrir la visera, o el visor, mejor dicho, vamos a decir. Sí. ¿Debería andar con el visor abierto? No. ¿Ya? Sin embargo, este visor, ¿Cierto? Si lo llevo cerrado, me va a ofrecer, obviamente, la mejor protección. Les recomiendo que si por algún motivo necesitan llevarlo abierto para ventilar un poquito más, abranlo solo en la primera posición. Cosa que entre aire, pero que el visor igual esté sobre sus ojos. En caso de que algo los impacte, el visor se va a cerrar por el mismo efecto del impacto. ¿Ya? No lo lleven abierto completo, sino es estrictamente necesario. ¿Cuándo lo van a abrir? Cuando paren. Necesitan hablar con alguien, ¿Cierto? Pero cuando van circulando en la moto, el visor siempre debe ir cerrado. ¿Ya? Me dice. Me dice que toma el tiempo necesario para revisar la normativa vigente respecto a las características adicionales y uso de casa, tanto por parte del conductor, como por parte del acompañante. Es importante mencionar que el casco que utilice, este siempre debe ir bien ajustado y abrochado. Al momento de seleccionar un casco, es importante revisar que este tenga. Para empezar, mica o visera, dice, pero se refiere a la mica que protege los ojos, ¿Ya? Incorporada que proteja sus ojos. Debe tener buena ventilación para no empañar la mica. Debe tener buena ventilación para no empañar la mica. Y debe tener un tamaño adecuado, de modo que le quede bien ajustado, pero que no le parezca desagradable y que no le lastime incluso después de viajes largos, ¿Ya? Entonces, es importante que el casco que utilice esté siempre bien ajustado y abrochado. Puede ser una pregunta de prueba. Con respecto a este casco que está acá, a esto me refiero con un casco ornamental. Este casco yo no lo usaría, lo encuentro súper bonito, pero solo lo usaría para disfrazarme para una Comic Con, ¿Cierto? O para, no sé, algo así, ¿Ya? Para un cosplay, no sé, algo así. Pero no lo usaría para andar en moto, por razones bien sencillas. Para empezar, yo veo que aquí el casco propiamente tal es esto que va aquí, ¿Ya? Y esto es una especie como de máscara, como de accesorio que lleva encima. No conozco el casco personalmente, por si acaso, es lo que me imagino viendo la foto. Si yo bajo esto, voy a ver que los espacios para mirar hacia afuera son pequeñitos, muy pequeñitos. Y como son muy pequeñitos, me permiten ver muy poquito, ¿Ya? De esta forma, de esta forma, ¿Cierto? Voy a disminuir mi capacidad visual. Por lo tanto, como les digo, este tipo de casco, por más de que a mí, yo lo encuentro bonito, no sé, choro, como le quieran llamar, encachado, no me sirve para andar en moto. Punto. ¿Ya? Así que, mucho ojo con eso. Ya, sí. Ahora vamos a hablar de cómo escoger una talla adecuada de casco. El primer punto, ¿Cierto? Es, uno, agarre las cintas de la villa con cada mano y póngase el casco. Debe parecer que no entrará o que lo hará muy justo. En el punto dos dice que, cuando se lo coloque, vea que no apriete demasiado. Si le provoca dolor en algún lugar, debe cambiar a una talla más u otro modelo. Es favorable que la espuma frontal presione los pómulos, ya que el uso, el sudor y la presión del viento hacen que se deforme y pierda su consistencia. ¿Qué va a perder su consistencia? La espuma. Significa que la espuma se va a aplastar. Al aplastarse la espuma, nos va a calzar mejor en la cara. Ya, entonces, en el punto uno, esto, para que nos pongamos bien en contexto, si es que alguno se me perdió por ahí en el camino. Es para que tú escojas un casco de forma adecuada. No es tan fácil. Si ustedes, cuando vamos a comprar zapatillas, zapatos, a veces igual nos cuesta decirnos que uno nos queda más apretado, que el otro nos queda más suelto, que después va a ceder, no va a ceder, etcétera. Es más o menos así, pero más complicado. ¿Ya? Porque si me queda muy suelto, el casco no me va a proteger y eso puede redundar, ¿cierto? En que tenga un accidente grave. Y que ese accidente grave tenga consecuencias graves. ¿Ya? Recuerden que una parte es seguridad pasiva y otra parte es seguridad activa. La seguridad pasiva es todo lo que está dispuesto para evitar las consecuencias de un accidente. La seguridad pasiva es la seguridad, perdón, la pasiva es la que dije recién. La activa es la seguridad que se dispone para evitar el accidente. Si yo evito el accidente, es seguridad activa. ¿Ya? Si yo evito el accidente, es seguridad activa. ¿Ya? Muy, muy importante, queridos amigos. ¿Ya? ¿Qué podemos considerar como seguridad activa? Así como para que se entienda súper bien, los frenos ABS, los controles de estabilidad, etcétera. Aunque todo lo que pretende evitar un accidente o se dispone para evitar un accidente, es seguridad activa igual. Y todo lo que sirve para, en caso de que exista el accidente igual o el siniestro, las consecuencias de ese sean menores, eso es seguridad pasiva. ¿Ya? Muy importante. Ya, entonces agarra la cinta de la villa con cada mano y póngase el casco. Debe parecer que no entrará o que lo hará muy justo. En el punto dos dice que cuando se lo coloque, vea que no apriete demasiado. Si le provoca dolor en algún lugar, debe cambiar a una talla más u otro modelo. Es favorable que la espuma frontal, presión en los pómulos, ya que lo uso en su doble presión del viento, ¿cierto? Pueden hacer que se deforme y pierda su consistencia. Cuando yo tomo el casco, para ponérmelo, ya. Para empezar, me estoy dando muchas vueltas en lo mismo, pero es importante que les diga todo lo que les estoy diciendo. Para empezar, cuando voy a comprar un casco, idealmente tengo que ir a comprarlo, ¿ya? Idealmente tengo que ir a comprarlo. Si yo lo compro por internet, es muy probable que me llegue un casco que en realidad no es exactamente de mi talla o no es el mejor casco más ajustado que podría haber encontrado si me lo hubiera probado, ¿ya? Entonces, no recomiendo comprar casco por internet de ninguna forma. Vamos a ir a la tienda y nos vamos a probar el casco. Cuando yo me lo pruebo, el casco debe parecer que me va a llegar hasta aquí, ¿ya? Entonces, tomo las cintas que van a caer del casco, yo como que trato de abrir un poquito el casco suavemente, voy a romper, ¿ya? Pero suavecito, como que le hago un poquito de presión hacia afuera y me lo voy calzando. Cuando el casco va bajando y llega hasta aquí, estamos al otro lado. Debe pasar apretado, debe pasar justito, ¿ya? Cuando se lo coloque, entonces vea que no apriete demasiado. Si le provoca dolor en algún lugar, ¿ya? Dolor, es decir, cuando yo me lo pongo, debe apretarme, me tiene que apretar, pero no me tiene que doler. Me tiene que apretar, pero no me tiene que doler. Son dos cosas distintas. Dolor, una puntada, por ejemplo. Apretar es presión solamente, ¿ya? Entonces, si le provoca dolor en algún lugar, debe cambiar a una talla más u otro modelo. Es favorable con la espuma frontal, presión de los pómulos, ya que con el tiempo, esta presión que yo siento va a ir cediendo. Presión, bien. Dolor, mal, ¿ya? Entonces, con el tiempo y el calor de la propia cabeza, el casco va a ir cediendo y se va a ir adaptando perfectamente a mi cabeza. Si yo me compro un casco que me queda suelto, lo que va a pasar es que después se va a soltar más y después va a andar a cierta bailando, ¿ya? Pasa mucho y lo veo, yo tengo, aparte de estas clases, tengo otro alumno de otro tipo de cosas que enseño. Y me da mucha pena ver que a veces se compran cascos súper caros y no son de su talla. Y una vez que ya lo usaron dos, tres, cuatro, ocho veces, no se los van a cambiar, ¿cierto? De hecho, después que lo usaron la primera vez, probablemente ya no se los van a cambiar. Entonces, mucho ojo con eso. Los cascos deben ser de la talla que corresponde. Los cascos deben ser de la talla que corresponde. ¿Por qué? Porque si no, no te van a proteger de la misma forma. Ya baja su nivel de la detección muchísimo. Listo. Vamos al punto tres ahora. Punto tres. Si el casco no logras que ajuste a tu cabeza, ya a lo mejor te pusiste un casco que cuando te lo ponías estaba tan apretado que te dolía. Te lo sacaste y te pusiste la talla más grande que seguía, ¿cierto? Era un M, te pusiste un L ahora. Te lo pusiste y esta vez, en vez de que me apriete tanto que me duele, me queda suelto. Entonces, estoy como entre medio de las dos medidas. Bueno, ¿cómo sé que esa soltura no es excesiva y que es permisible? Cuando me pasa eso, yo meto el dedo por aquí. Y al meterlo por aquí, este dedo tiene que pasar apretado entre mi cabeza y el casco. Si pasa apretado, significa que está bien. Si pasa suelto, si el dedo entra suelto, significa que ahí está mal. ¿Ya? Tengo que a lo mejor cambiar el modelo del casco. ¿Ya? Entonces, la prueba del dedo se puede hacer aquí o se puede hacer con la nuca. ¿Ya? Si entra apretado el dedo, entra pero apretado, o si apenas entra, o si no entra, queda suelto un poquito suelto el casco y lo siento, pero no me entra el dedo entre mi cabeza y el casco, estamos bien. ¿Ya? Estamos bien. ¿Ya? Entonces, ojo con ahí. Ya, metiendo un dedo por la parte frontal o por la parte trasera. Si ingresa con facilidad, puede que el casco sea grande y necesite cambiar con otra medida. Si usa lentes, debe ponérselos cuando se pruebe el casco. En el punto 4 dice, verifique que el casco esté bien unido a la cabeza. Con las manos, mueva el casco de forma alternada, tratando de mantener la vista al frente. El casco debe girar conjuntamente con la cabeza sin que se produzca un juego entre ambas. El casco debe girar conjuntamente con la cabeza sin que se produzca un juego entre ambas. ¿Ya? Importante. Entonces, para comprobar que esto sigue bien, tomamos el casco acá, lo movemos para allá, lo movemos para acá, el casco no tiene que hacer esto. El casco, si yo lo muevo para allá, tiene que arrastrar mi cabeza en el sentido que estoy empujando el casco. Después me dice que amarre la hebilla y ajuste a su medida de tal forma que no le quede suelta y no le ahogue. Si no conoce la hebilla que está probando, pida ayuda para abrochar y ajustar de manera correcta. Hay dos tipos de hebilla principalmente. La hebilla doble B, que son como dos anillos en forma de B que están juntitos, y la hebilla micrométrica que se mete así, clac, 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 clac. Se tira y no sale. Para poder hacer que salga nuevamente esa hebilla, necesito apretar un botoncito y sale la hebilla. Entonces, de esta forma, ¿qué debo entender? Que hay dos hebillas. La más segura es la doble D, pero las dos son seguras, desde mi punto de vista por lo menos, ¿ya? Si yo quiero la máxima seguridad, la doble D. Pero, ¿por qué existe la otra? Porque la doble D es un poquito engorrosa para enchufársela, para ponerse, ¿ya? La micrométrica es más fácil de ponerse. Entonces, ¿cuál es mi forma de verlo? Si yo me subo y me bajo de la moto muchas veces al día, la de doble D me va a incomodar porque me va a hacer perder mucho tiempo en abrocharla y desabrocharla. En cambio, la otra es rápida, poner y sacar. Si yo me subo y me bajo de la moto muchas veces al día, ocuparé una hebilla micrométrica. Si yo... Si yo... Si yo... Los cascos que se utilizan en la competición actualmente siguen siendo doble D, de doble anillo, ¿ya? Así que, ojo con eso. Luego, con las correas abrochadas y ajustadas, experimente que el casco no se salga. Agarre el casco con ambas manos por la parte posterior y trate de sacarlo. Si se sale, debe buscar otro tipo de casco. Es decir, tomo por acá y saco, arrastro hacia adelante el casco. Si el casco, yo con todo esto que hice para arriba, está bien, y el casco se sale, al hacer eso, ¿cierto? Es probable que ese casco no sea apto para mi cabeza. No todas las cabezas son iguales. Yo tengo una cara, por ejemplo, más alargada. Hay gente que tiene la cara más redondita. Hay gente que tiene la cara, o sea, la cabeza más grande de acá atrás, más chica de acá atrás, etcétera, ¿ya? Las caras, las cabezas no son iguales y todos los cascos no me van a servir de la misma forma. Por lo tanto, debo preocuparme de tratar de hacer que el casco, ¿cierto? Me sirva a mí, a mi cabeza. Y si no me sirve ese casco que me gusta, que me estoy probando, debo buscar otro tipo de acá. Charán, ¿ya? Esa es la solución. Seguimos. ¿Quieren que siga? Sí. ¿Quieren que pare? No. Ya, seguimos entonces, ya, a petición de ustedes. Entonces, vamos acá, ¿cierto? ¿Cuánto? 49 centímetros, hasta 66 centímetros de melón, ¿ya? Desde esta cabeza, que es relativamente pequeña, a esta cabeza, que es relativamente grande, ¿cierto? Tenemos muchas medidas de acá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bueno, nueve medidas de casco, ¿ya? Esas nueve medidas de casco, lo más probable es que haya alguna, en alguna marca, en alguna horma de casco, que nos quede mucho mejor que en otras, ¿ya? Por lo tanto, dense el tiempo de buscar la que más les acomode. ¿Y cómo hacer? ¿Qué talla soy? Una huincha flexible, ¿cierto? Me mido la cabeza de esta forma, y me busco acá, y de esa forma determino qué talla soy, más o menos. Esto es un estimativo. Empiezo con la S, hago las pruebas, y ahí veo si es una XS, una S, o una N, ¿ya? Pero ahí van a estar las tallas, las medias. Importante es que el casco posea orificio de ventilación para quitar el vado y las vibraciones cuando se circula a mayor velocidad. Que el casco tenga ventilación. De esa forma voy a estar sacando el dióxido de carbono y voy a estar evitando que el casco se empañe demasiado. Primero, evitar colocarse casco de mal estado. Un casco que tuvo un impacto debe ser eliminado aunque no se observen daños en su exterior. Asegúrese de que el casco malo sea destruido, ¿ya? Inutilizado. Que nadie más ocupe ese casco que ya tuvo un accidente. Preocúpese usted de no comprar casco de mal estado. No compren casco de segunda mano, menos si no conocen al dueño anterior, ¿ya? ¿Por qué? Porque es muy probable que el casco haya estado en un accidente, haya tenido, sufrido algún daño. Los cascos deben tener áreas en riesgo reflectante de color blanco en su parte posterior y laterales. Otras exigencias por el motociclista y su acompañante. Además de contar con casco, usted y su acompañante deben contar con guantes resistentes al roce. Debe usar zapatos cerrados que oculta el tobillo, ideal con material antideslizado. Cuando circula a velocidades mayores, a 80 kilómetros por hora, debe usar ropa que cubra brazos y piernas. Con respecto a la protección ocular, puede usar lentes, pero no de vidrio, ¿ya? Otras exigencias para el motociclista y su acompañante. Además de contar con casco, usted y su acompañante deben contar con guantes resistentes al roce. ¿Qué significa eso? Guantes que si yo me arrastro por el suelo, aguanten un rato. Si me arrastro lo suficiente, igual se van a romper. Pero la idea es que ojalá alcancen a durar el rato que dura el accidente o la caída, ¿ya? Si yo me pongo, por ejemplo, unos guantes de nieve, de esos como de parca, ese guante no va a aguantar nada, al contrario, me voy a caer y el guante se va a fundir con mi piel. Y para sacarlo me va a tener que hacer un procedimiento quirúrgico, ¿cierto? Que es muy doloroso, ya así que mucho ojo con eso. Debe contar con guantes resistentes al roce. Debe usar zapatos cerrados que oculta el tobillo. Miren mi mano, miren mi mano. Ahí hay un huesito, ¿cierto? Ustedes también lo tienen. Ese huesito es como el tobillo en la mano, ¿cierto? En el tobillo también tenemos un huesito que sobresale. El tobillo, pero obviamente tal, sobresale, ¿cierto? Como sobresale, ahí hay muy poca carne. Es decir, un raspón y llega el huevo a soltir. La idea es nunca dañarnos esa zona, ¿ya? ¿Por qué? Porque es muy peligroso, además que duele mucho la recuperación de esa zona. Así que siempre los tobillos bien protegidos para andar en moto. Si no tiene para comprarse unos zapatos de moto bacanes que le protejan los tobillos, entonces póngase por lo menos unos bototos de seguridad bien apretados ahí al tobillo que lo protejan o unas botas de cuero que le protejan el tobillo, ¿ya? Hay opciones que no son tan caras. Circule, cuando circula a velocidades mayores, a 80 km por hora, debe usar ropa que cubra brazos y piernas. Aquí, eso es lo que dice acá, en el temario. Pero yo les digo que deben usar ropa que cubra brazos y piernas siempre, ¿ya? No solo cuando circulan a más de 80 km por hora, porque ya imaginemos que vamos a 70 km por hora. Nos caemos y vamos con chorro y vamos con polero. ¿Cree usted que va a quedar bien después de esa caída? Va a quedar, lo mínimo, lo mínimo, todo pelado, ¿ya? Y inclusive puede tener más daños que eso. Así que siempre que te subas a la moto, usa ropa que cubra tus brazos y tus piernas. Si subes... A una persona atrás, en verano, por ejemplo, a veces uno le salga a dar una vuelta a un niño, etc. Nunca que se suban a la moto sin pantalones, porque tocan los escapes y se queman. Así que, ojo con ello, una quemadura con escape puede ser muy grave. Con respecto a la protección ocular, puedo usar lentes, pero no de vidrio, por razones óbvias. Ya, queridos amigos. Día viernes, hemos llegado al final de esta clase. Mi nombre es Ricardo Cornejo. Esto es practicates.cl. Hoy día no le mando saludos a nadie porque estuve solo, ¿ya? Pero me imagino que muchos de ustedes, mis amigos, van a estar viendo esta grabación. Entre ellos, mi amigo de apellido Toro, Jaime Toro creo que es. Ya. Te mando saludos si es que estás viendo esta grabación, amigo. Estudia mucho. Y a todos los amigos que estén viendo esta grabación, estudien mucho. Hagan muchos test en nuestra plataforma. Y que les vaya muy bien en su examen municipal. Cuídense. Que tengan buena ruta. Que el viento los abrace. Cuídense. Nos vemos. Ricardo Cornejo para practicates.cl. Cuídense. Chau, chau. 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 Gracias por ver el video.